Y continuamos con más de Hola El Salvador y mire, yo sé que a todos nos genera curiosidad, ¿cómo va a estar mi día? ¿Qué va a pasar? ¿Puedo recibir buenas noticias, malas noticias? ¿Qué me trae el futuro? Pues precisamente por eso tenemos a Luis Fernando Mencos con nosotros y con el horóscopo. Y al estilo de Venecia es como este día, vamos a ver qué nos deparan los astros viendo estas increíbles vistas. Desde acá me encuentro en Las Vegas, en uno de los famosos hoteles a mi espalda, la icónica Venecia, justamente acá en el desierto de Nevada, en donde está establecida la ciudad de Las Vegas, la ciudad capital del entretenimiento mundial. Espero que la hayan pasado súper bien y vamos a ver qué nos dicen los astros para este día. Para los aries, hoy necesitamos aries descansar por completo porque tu estado de ánimo está como que muy alterado, tu sistema nervioso te está traicionando. Incluso no es nada recomendable firmar documentos, pero no es nada bueno que hoy tomes decisiones porque podrías equivocarte. Así que por favor, respira profundo, relájate, disfruta de tu vida, de tu entorno, tómate un descanso y después de esto vas a empezar a ver cómo ese tránsito negativo pasa por tu vida y las cosas vienen a fluir como siempre lo han estado haciendo mi querido Aries. Para los Tauro, hoy necesitamos como que avanzar un poquito más en nuestros actos porque estamos esperando que alguien nos haga las cosas. Así que por favor, no pidas favores porque no te los van a hacer simplemente y si te los hacen te los van a hacer de una forma completamente como que de mala manera. Así que por favor, haz tú las cosas por ti mismo, ti misma y de esa forma el éxito va a estar seguro. Para los Géminis, asegúrate por favor de no estar entrando en nuevas conversaciones porque te van a entrar o a meter en algún chisme. Te recomiendo de que si hay alguien que está hablando de algún ausente, te apartes por completo porque después esas personas van a decirte que fuiste tú quien hablaste de esa persona. Para los Cáncer, momento de cambiar hábitos mi querido Cáncer, momento como para buscar alternativas económicas, momento para sacar más dinero, ver de dónde se consigue más dinero. Así que hoy es el día indicado para hacerlo mi querido Cáncer. Para los Leo, aquí ustedes han estado como que muy decaídos, necesitamos como que acordarnos un poquito más de nuestros éxitos, hacia dónde queremos llegar. Porque ustedes han estado pensando en todo lo malo que han estado viviendo y esa pesadumbre les está interrumpiendo su día. Así que lo de ayer ya pasó mi querido Leo, ya olvídate de eso. Simplemente ahora da cabida a lo nuevo que esta vida te está dando mi querido Leo. Para los Virgo, aquí aparecen tres personas. Esas tres personas te van a ayudar como que a alcanzar tus metas. Así que te recomiendo de que empieces como que a buscar nuevas amistades. Por favor, esté muy minucioso en eso de estar contando tu vida personal también. Pero esas tres personas te van a abrir sin duda alguna las puertas del éxito, mi querido Virgo. Para los Libra, hoy necesitamos Libra como que tener un descanso. Porque fíjate que has estado como que entrando en muchos problemas. Te han estado interrumpiendo tu diario vivir. Así que te recomiendo de que relajes, descansa, tómate un momento del día. Y de esa forma también la pesadumbre va a pasar, mi querido Libra. Para los Escorpión, hoy es el día perfecto, mi querido Escorpión, para agasajarte tú mismo. Para darte y consentirte lo que tú te mereces. Antes de darle a las demás personas, por favor, consiéntete tú mismo. Date lo que te mereces. Regálate algo, regálate amor, mi querido Escorpión. Que es lo que te va a mantener vivo en todo momento. Para los Sagitarios, evitemos las tristezas. Evitemos también estar como que, de cierta manera, apoyando a personas que no valen la pena. O que más adelante no lo van a querer agradecer. Preocúpate de tus asuntos personales. Y es cierto, no seas indiferente con las demás personas. Pero tampoco te entregues al 100%. Porque después no te lo van a querer agradecer, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, momento de salir de viaje, alistar maletas. Momento de reencuentros personales con personas que ese tiempo no ves. Y eso también te va a tener alegre, mi querido Capricornio. Para los Acuario, aquí ustedes han estado como que reinventando nuevas cosas. Están siendo tomadas muy en cuenta. Los felicito. Y a la espera está un trabajo que te llega, mi querido Acuario. Las puertas laborales se te están abriendo como tú no te imaginas. Porque todo lo que has decretado, el universo te lo empieza a dar, mi querido Acuario. Y por último, para los Pisces, tiempo también de viajes, tiempo como para buscar alternativas, tiempo como para buscar negocios, para conocer nuevas personas. Tu círculo de amigos crece por completo, mi querido Pisces. Estas han sido las recomendaciones astrales, como les digo. Estas vistas maravillosas que quiero que ustedes conozcan desde acá, de este maravilloso, icónico hotel de acá de Las Vegas. Están recreando la famosa Venecia allá en Italia. Así que compañera, vuelvo con ustedes al Estudio Central. Y recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Ahí teníamos el horóscopo. Y ahora queremos que todos ustedes sean parte del nuevo país que se está construyendo. Sean parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. El nuevo El Salvador cuenta contigo. Banco Central de Reserva, gobierno de El Salvador. Así vamos a continuar con más y tenemos notas también que hablan sobre... Bueno, vamos a hablar ahorita un poco cerca de las mascotas. ¿Les parece? Conozcamos cuáles son esas razas de perros grandes. Razas de perros grandes. Comenzamos con el San Bernardo. Conocidos por su gentileza y devoción, los San Bernardos son una de las razas más grandes y amigables. Originarios de los Alpes suizos. Eran famosos por su papel como perros de rescate en la nieve. El Dogo Alemán, también conocido como el Gran Danés, es una de las razas más altas del mundo. Con una apariencia majestuosa y elegante. Son amables y cariñosos con sus familiares. A pesar de su tamaño y su temperamento es sumamente suave y tranquilo. Haciéndolos excelentes compañeros. El Terranova. Originarios de la isla de Terranova en Canadá. Los Terranovas son conocidos por su tamaño impresionante y pelaje denso. Y además, resistente al agua. Son perros de trabajo excelentes en el agua. Siendo utilizados para el rescate acuático debido a su fuerza y también habilidades de natación. El Mastin tibetano. Criado originalmente por monjes en el Tibet, el Mastin tibetano es una de las razas más antiguas del mundo. Son perros poderosos y protectores. Con un pelaje largo y grueso que les ayuda a sobrevivir en las regiones montañosas y frías del Himalaya. Y esas son algunas de las razas más grandes. Pero cambiemos de tema. Estamos en la cocina. Yo quiero que usted se fije bien y le irá bien. ¿Por qué? Porque confía en el sello azul de la confianza. Por su peso exacto, el buen servicio, los puntos de ta premia. Zeta gas, el gas, ¿qué te rinde más? Con esta información nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador y vamos a comenzar con nuestro primer tema en esta mañana. Y vamos a hablar sobre los pros y contras de la depilación láser. ¿Ya ha pensado usted en hacerse este procedimiento? ¿Sabe usted cuáles son los beneficios o qué consecuencias puede haber? Pues vamos a aprenderlas hoy con un especialista. Pero antes tenemos la siguiente nota. Pros y contras de la depilación láser. La depilación láser es una técnica popular para eliminar el vello no deseado de forma semipermanente. Sus pros incluyen una reducción duradera del vello, menos irritación en comparación con métodos como el afeitado o la cera y una amplia cobertura en áreas de grandes del cuerpo. Además, el láser puede ser eficaz en diferentes tipos de vello y tonos de piel, aunque la efectividad puede variar según la combinación de ambos. Otro beneficio es la rapidez del proceso con sesiones que pueden durar desde unos minutos hasta una hora, dependiendo el área tratada. Sin embargo, la depilación láser también tiene sus contras. El costo puede ser significativo, ya que generalmente se requieren múltiples sesiones para obtener resultados óptimos. Además, algunas personas experimentan molestias durante el tratamiento, aunque la mayoría describe las sensaciones como tolerables y temporales. Además, la depilación láser puede no ser adecuada para todos los tipos de piel, ya que los tonos oscuros pueden correr el riesgo de quemaduras o cambios en la pigmentación si no utilizan el láser adecuado. Es importante consultar con un profesional cuantificado para determinar si la depilación láser es adecuada para ti, así como para garantizar la seguridad y la eficacia del procedimiento. Y es que específicamente vamos a hablar acerca de los pros y de los contras de hacerse una depilación láser. Recordemos que la depilación láser últimamente ha venido creciendo en nuestro país y podríamos decir que es un método bastante eficaz y popular que ayuda a eliminar el vello de ciertas zonas de nuestro cuerpo o podría ser todas las zonas. Entonces, vamos a averiguarlo a continuación y para eso tenemos a la doctora Sonia Bonilla. Doctora, qué bueno que nos pueda acompañar. Bienvenida. Hola, buenos días. Es un gusto para mí acompañarlos aquí nuevamente. Y sí, realmente es un tema que está en auge y está bonito, así que vamos a ver qué descubrimos de nuevo. Precisamente. Y la verdad es que es un tema que de repente también se puede volver un poco controversial porque escuchamos diferentes opiniones, doctora. De repente hay mucha gente que nos dice, no, a mí me funcionó y cero dolor y buenísimos resultados, pero también hay repercusiones de repente si no es, digamos, aplicado de la forma que debería de ser. Por eso yo creo que sí es un tema que debes de tratar con un especialista, no ir a lugares de dudosa procedencia, sino ir realmente con los expertos y con quienes tienen un respaldo médico. Precisamente por eso la presencia de la doctora este día. Ahora, hablemos, iniciemos, digamos, por el lado bonito. ¿Cuáles son los pros que recibimos al momento de realizarnos una depilación láser, con láser? Bueno, definitivamente, ustedes me preguntan si estoy en pro, en contra de que tengamos vellito o no. Realmente es una decisión muy personal, ¿verdad? Ya en el ser humano el vellito quizás tiene como una función secundaria, en que ciertas áreas donde sí nos protege y tiene su función fisiológica, ¿verdad? Pero definitivamente si decidimos no tener vellito, la depilación láser definitivamente es el método más eficaz y más seguro también siempre y cuando estemos con el especialista adecuado. Porque ese punto que mencionaste es súper importante. La frecuencia con la que tienes que estarte depilando, rasurando definitivamente va a disminuir o casi que nunca lo vas a tener que realizar. Y hay ciertas personas en las que los métodos convencionales de depilación, el rasurado, cera y todo ese tipo, las otras cosas que no son como tan prolongadas, nos van a causar ciertos efectos secundarios. Nos pueden causar inflamación, nos pueden causar dolor, hiperpigmentación, la aparición de manchas. Entonces, si la depilación láser va a ser una forma efectiva de contrarrestar y de no tener esos efectos adversos que estamos teniendo con otros métodos depilatorios. Doctora, usted mencionó, uno de los pros es que no podemos sentir dolor al momento de hacernos la depilación láser. El dolor, digamos, es relativo, ¿verdad? Recordemos que todos tenemos como diferentes umbrales del dolor. Entonces, puede ser que para ti no te duela nada, pero para ti sea sumamente doloroso. Entonces, es muy difícil tener una depilación que sea 100% libre de dolor, aunque lo hagamos con láser, ¿verdad? Pero normalmente es una molestia leve. Se sienten así como, yo les digo que es como que sintiéramos como pequeñas agujitas calientes, pero es una molestia mínima. O sea, sí tiene que ser algo que el paciente tolere. Si tú te estás haciendo depilación láser y estás sintiendo un dolor intenso que de plano no aguantas, sí también puede ser un signo que no se está haciendo bien o que los parámetros de láser estén demasiado intensos y eso ya te puede estar provocando una quemadura. Entonces, también el dolor, se podría decir, es un indicativo de si estamos haciendo bien o no el tratamiento. Entonces, es normal que haya cierta incomodidad, un dolor leve, pero si ya se vuelve algo que no toleras, definitivamente algo no está bien. Sí, definitivamente hay algo que hay que revisar en ese proceso. Ahora, por ejemplo, yo escuchaba mucho, doctora, que uno de los grandes beneficios que recibís al momento de decirte una depilación láser es un aclarado natural, es decir, que tu piel mejora en su tono natural. ¿Es esto cierto o realmente es un mito? Sí puede darse en ciertas áreas, por ejemplo, el área axilar o el área inguinal o dependiendo del método de depilación que estemos usando. Porque hay personas en las que, por ejemplo, el rasurado o la depilación con cera nos están causando una inflamación constante en esa zona. Entonces, de tanto estarte rasurando, no es que el rasurado te está manchando, sino que la inflamación que te provoca después de haberte rasurado, poco a poco te va manchando la piel. Entonces, al hacer depilación láser, no es que el láser te aclare en sí, sino que por el hecho de que ya no vas a estar cada semana con la rasuradora o con la cera, vamos a quitar ese efecto inflamatorio constante. Entonces, de forma indirecta, a lo largo que pasen los meses, vas a notar que tu axila va aclarando. O sea, que los resultados son duraderos, es decir, el vello se elimina un 100%. No, ese también es otro de los mitos. De los mitos, perdón. O sea, en muchos lugares se promocionan depilación permanente y para siempre. Entonces, eso es muy importante aclararlo, que no es así. A mí me gusta más llamarle una depilación prolongada, es decir, que vamos a eliminar un 80, un 90% de la cantidad de vellitos que tenemos y si te toca estarte rasurando todas las semanas, si hacemos las depilaciones láser, o sea, las sesiones que corresponden, probablemente cada tres, cada cuatro meses tengas que quitarte algunos vellitos. Y también, dependiendo de la zona, ¿verdad? Recordemos que hay ciertas áreas de nuestro cuerpo que tienen una influencia hormonal fuerte para que tenga vello. Por ejemplo, el área genital, o mujeres, por ejemplo, que padecen de irsutismo, que es la presencia de vellitos en zona de bigote o barba, pero por problemas hormonales, va a ser, digamos, más difícil que eso se mantenga a largo plazo. Sino que, no quiere decir que no lo podemos hacer o que no va a funcionar, sino que va a funcionar, pero probablemente requiramos más sesiones, o que una vez que termine sus sesiones, una vez al año, hagamos tres, cuatro sesiones como mantenimiento. Ahí yo creo que tocamos un tema muy interesante que a veces no se habla, porque hablamos mucho de, bueno, la practicidad, que ya no me van a salir los vellitos, que ya no voy a tomar tiempo de estarme rasurando, que el dolor de utilizar ser, etc. Pero también, ¿qué pasa? ¿O hay alguna repercusión con el tema de la depilación láser, por ejemplo, en el tema hormonal? Porque yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, no, pero es que yo tengo cierto problema hormonal, y la depilación láser puede generar más o puede influir. ¿Es esto cierto o únicamente es un hito? No, si tenemos un problema hormonal, no es que nos va a afectar nuestro problema hormonal, porque el láser, otra de las ventajas que tiene, es que es sumamente específico. Entonces, una vez que lo ponemos sobre nuestra piel, va a estar actuando únicamente en el foliculo piloso. No se va a ir a ninguna otra parte de nuestro cuerpo, pero en esas pacientes con problemas hormonales puede ser que notemos que es más lento el proceso, que requeramos más sesiones, ¿verdad? O que una vez que hicimos las 8 o 10 sesiones, dentro de poco tiempo ya vea que otra vez está creciendo pelito, por esa influencia hormonal fuerte que tenemos. No debería de tratarse primero ese problema hormonal y luego ya regresar a la depilación. ¿Sería lo adecuado? Se puede hacer en conjunto, porque recordemos que en las mujeres la presencia de vello en esas zonas se considera como un estigma, nos puede influir en nuestra autoestima, nos sentimos incómodas al tener vellito en esas áreas. Entonces, sí son dos casos que podemos hacer juntas, o sea, tratarnos el problema hormonal y hacer la depilación láser al mismo tiempo para que nos sintamos mejor, más rápido, por ejemplo, pero sí tratar ese problema hormonal. ¿Y en qué personas estaría contraindicado realizarse una depilación láser? Digamos, no podemos realizarla si hay algún proceso infeccioso en el área que queremos depilar, si hay una policulitis, un herpes o algo por el estilo en esa zona. En ese momento no, sino que hay que esperar que pase ese proceso infeccioso. O también personas que tengan vellitos ya blancos, como canitas, ahí no va a funcionar el láser. Y en personas que sean muy, muy rubias o el pelito muy, muy clarito, puede ser que no sea tan efectivo también, ¿verdad? Porque el target, digamos, o el objetivo sobre el cual actúa el láser es el pigmento del pelito. Entonces, si no hay pigmento, no va a funcionar. Perfecto. Doctora, ¿y por ejemplo qué sucede con todas aquellas personas que de repente ahora vemos que tienen mucho arte en tema de tatuajes, pero que también se quieren realizar una depilación láser? Porque de repente queremos exponer alguna zona de nuestro cuerpo, pero hay un tatuaje. ¿Es contraindicado? ¿Hay que taparlo? ¿Hay que cuidarlo de forma diferente? ¿Qué se hace en ese caso? Pues también esa es otra de las ventajas que tiene el láser. ¿Verdad? Que a pesar de que su target es el pigmento, hay parámetros dentro del láser que nosotros podemos manejar para que seleccione directamente el pigmento del pelo y no el del tatuaje. Entonces, y en general son láseres diferentes. Digamos, funcionan, digamos, en base al tiempo. Por ejemplo, el láser que usamos para depilación funciona en base a milisegundos. O sea, los disparos van como en milisegundos. Y el láser que usamos para tatuajes va en nanosegundos o pico segundos, que es un periodo muchísimo más corto. Entonces, no va a actuar sobre el pigmento del pelo. O sea, no se va a borrar. Así podríamos realizarlo siempre y cuando estemos usando el aparato adecuado. Ahora, doctora, hablemos si esto podría ser un pro o podría ser un contra acerca del costo. Porque a comparación, este tratamiento podríamos decir que es un poquito, no sé si es largo, dependiendo de la zona en que uno se lo vaya a tratar. De repente te dice que son 12 sesiones y puede costar un poquito más que realizárselo con una rasuradora, que ir a un lugar para que te lo depilen con cera, ¿verdad? Pero muchas personas lo ven que a largo plazo se van a ahorrar. Pero no sé si sería, ¿en qué balanza lo ponemos? ¿En los pro o en los contra? Siguiente pregunta. Pues yo creo que si a largo plazo, si nos ponemos a hacer cuentas de cuánto hemos gastado en 4 o 5 años en cera, en rasuradora, en espumita o en cremita depilatoria, realmente a largo plazo te sale más barato el láser. Y también pues el resultado estético definitivamente es mucho mejor con láser. Entonces, para mí sí sería como en el momento lo puedes sentir como pesadito en tu bolsillo, te puedes hacer tú tu plan de ahorro. Y también la otra ventaja es que se puede hacer de ir sesión por sesión, ¿verdad? Que no tengas que pagar las 10 sesiones de una vez, sino que sesión por sesión tú puedes ir y así sentirla antes se vea un poquito más cómodo. Sí, yo creo que lo importante ahí es organizarse, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo quiero esta piel bella, brillante y libre de vellitos y definitivamente ir haciendo poco a poco los pagos. Ahora, por ejemplo, doctora, también hablemos de qué relación tiene, por ejemplo, el sol. Es decir, yo ya me estoy realizando este proceso, ¿no? Y estoy en un proceso que entiendo que normalmente se deja entre 28 a un mes de días, ¿verdad? De separación de una sesión a otra. Pero, ¿dentro de ese lapso de tiempo está bien la exposición al sol? ¿Es mala o mejor levita un poquito? Idealmente sí deberíamos de evitarlo porque recordemos lo que les dije que el target de láser es el pigmento. Entonces, entre más bronceada esté nuestra piel, más pigmento va a tener la piel en sí. Entonces, tenemos más riesgo que el láser, además de tomar el pigmento del pelito, tome un poquito de pigmento de la piel. Entonces, aumentamos el riesgo de que se provoquen quemaduras y eso nos puede provocar manchitas, ya sea hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Entonces, lo mejor es evitar el sol mientras estemos con nuestro proceso de depilación. Doctora, ¿y qué hay de los adolescentes? Porque de repente los adolescentes están molestos con esos vehículos. Sabemos de que es etapa específica. Experimentamos un montón de modificaciones en nuestro cuerpo y es normal. Pero de repente a veces las mamás que tengan hijas o adolescentes tal vez se pueden sentir identificadas de que no me gustan estos vellitos, yo hoy estoy empezando a rasurarme, no quiero, quiero que inviertan en un tratamiento láser. ¿Sí es indicado poder hacérselos o hay que esperarse un poquito más? Sí se puede realizar, ¿verdad? Porque lo que les comento, que sí actúa ahí en el pelito, no va a actuar en ninguna otra parte del cuerpo. Pero yo sí les recomiendo esperar un poquito a que ya tengamos como el desarrollo total de esa niña o de esa adolescente. Porque, por ejemplo, si lo hacemos a los 12 añitos que apenas están comenzando a crecer los vellitos, esa influencia, que ni siquiera está el folículo todavía ahí sobre el que actúa el láser. Entonces, probablemente en un año o dos años tengamos vellitos, pero porque ya es el nuevo vello que tenía que salir. Entonces, yo preferiría que sí esperarnos por lo menos a 15, 16 añitos, que ya podríamos decir que ya está ahí la población de vello que va a estar, si quieren iniciarlo. No tan chiquitito. Sí, no. Ok, ahora, por ejemplo, también nosotros hablábamos al inicio del programa también que existen diferentes tipos de láser. Y yo creo que eso también es una de las grandes claves del resultado, de la calidad que se les va a estar dando dentro del servicio. Y también, pues, obviamente, de que no se dé esta situación de que se nos queme, de que sintamos incomodidad, etcétera. Entonces, hablemos un poquito de cuáles son, digamos, las diferentes opciones que se encuentran en el mercado y cuál, tal vez, a título personal y con su experticia, recomienda que es la ideal a utilizar. Sí, definitivamente existen muchos tipos de lásers. Y también hay un aparato que no es láser en sí, sino que se llama luz pulsada intensa, que es como parecido a un láser, pero tiene como diferentes longitudes de onda. Sí se puede realizar con luz pulsada intensa, pero el proceso es un poquito más lento. Y puede ser que requieran más sesiones, porque no es como tan específico hacia el vello, ¿verdad? De ahí están los láseres, que dentro de los láseres hay diferentes gamas, ¿verdad? Digamos, está el láser diodo, el láser N de Yak, el láser de Alejandrita. Todos esos láseres son aptos para depilación, pero en nuestra población, ¿verdad? Que la mayoría de personas tenemos una piel morenita, trigañita, quizás el láser más seguro sería el N de Yak, porque es el que menos riesgo tiene de provocar quemaduras en pieles morenitas. Alejandrita o láser diodo son más que todo para pieles claras, fototipos claros. Entonces, aquí en el país, yo recomendaría más un láser N de Yak. Ok, perfecto. Y de repente, en la zona de bikini, doctora, o ya también general, ¿cuáles serían los riesgos? ¿Habrá algún riesgo? O muchas personas dicen, no, es que es muy invasivo, y voy a tocar esta palabra que es muy fuerte, pero sí lo hemos escuchado, y tal vez puede ser un mito, que realizarse algún tipo de depilación láser puede causar cáncer. ¿Es cierto? No, realmente no, porque, como te digo, actúa sobre el folículo y no va a causar, no es una radiación ultravioleta, que es la radiación que se puede asociar a cáncer. Y pues, en el área genital, definitivamente, todo en nuestro cuerpo tiene una función, ¿verdad? Entonces, esos vellitos en el área genital tienen una función protectora, una función que nos ayuda como a mantener la flora bacteriana normal en esa área. Entonces, si es un área, digamos, donde está ahí por algo. Entonces, Hay algo ahí que sucede. Sí, entonces, tiene cierta función protectora. Claro. Ahora, si estéticamente, definitivamente, tú no quieres tener vellito en esa zona, sí la depilación láser es la mejor alternativa. Y hay diferentes depilaciones de bikini, ¿no? Está la que solamente es la ingle, la famosa brasileña, que de plano se te va todo el vello en esa área. Entonces, es una decisión muy personal de cómo queremos lucir en esa zona, ¿verdad? Digamos, quizás la única contraindicación o el único riesgo es, uno, que no tengamos ninguna infección activa en el momento que lo realicemos. Si tenemos antecedente de herpes genital, si tenemos que tomar un tratamiento preventivo antes de la sesión para que no haya una reactivación del virus en ese momento. y definitivamente ningún tipo de proceso infeccioso en esa área, ¿verdad? Lo otro importante es que nos aseguremos que el lugar donde lo vamos a realizar se esté desinfectando adecuadamente la punta del láser, ¿verdad? Porque también puede ser un método de transmisión de enfermedades, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa seguridad que tenemos que buscar en el lugar que lo hagamos, pero definitivamente sí se puede realizar. Si no hay ninguno de esos problemas, lo podemos hacer sin ningún problema. Perfecto. Doctora, le queremos agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto aclararnos todas esas dudas, ¿verdad? Yo creo que aquí hemos aclarado bastantes de las que nosotros teníamos y seguramente los televidentes también. Si usted quiere contactar a la doctora, lo puede hacer a través del 7556 4722 y en redes sociales como Derma Plastic. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Un placer estar acá. Así vamos a continuar con más Pame Tiene Información. Bueno, y continuamos con más y ahora vamos con una entrevista que realmente me tiene impactada de la belleza y del talento. Por eso precisamente ahora vamos a recibir a Sandra Funes, quien nos acompaña de joyas y añil, porque vamos a hablar acerca de una técnica para estampar ropa que realmente me tiene alucinando. Bienvenida, Sandra. Buenos días. ¿Cómo estás, Sandrita? Bien, gracias. Alegre de estar en el programa. Mire, antes que nada, creo que vean el vestido de Sandra porque ella misma lo ha hecho, ¿verdad? Y qué increíble que todos ustedes puedan conocer todo lo que ella nos ha traído hoy en Economía Creativa para poder apoyar también al talento salvadoreño. Hablemos entonces, Sandra, de este increíble emprendimiento y qué significa estampado ecológico. Esta técnica se conoce como ecoprint y es nada más que jugar mucho con materias vegetales, hojas, flores, con sus pigmentos, se pone directamente en las telas y cuando nosotros los sometemos a un proceso de cocción, cada hoja o cada flor va soltando su tinte natural y como ustedes pueden ver, quedan justo la forma de las hojas. ¡Wow! O sea, su vestido está hecho con hojas. Con hojas. ¿Y qué tipo de hoja era esta? Fíjense que estas hojas son de un árbol conocido aquí en el país como sauce, pero son diferentes hojas. No todos los sauces tienen las mismas hojas. Ok, perfecto. Vamos a hablar un poquito también del proceso más adelante, sé que vamos a hacer una demostración, pero hablemos un poco del proceso. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, nos tardamos en hacer el vestido que nos modela ahora, Sandra? Nos tardamos un promedio de cinco días. Cinco días en el proceso de que se pone la hoja y comienza todo el día. No, lo que sucede es que primero debemos de saber en qué estación del año estamos para saber qué tipo de hojas vamos a utilizar. Hay hojas que se dan mejor en invierno y hay hojas de verano. Entonces nosotros tenemos que pensar primero en qué estación estamos. ¿Qué hojas voy a utilizar? Si voy a hacer un vestido, si voy a hacer una blusa, si voy a hacer una camisa. Y una vez que yo tengo planificado todo eso, me comunico con las personas que nos proveen porque hemos aprendido a ir a diferentes lugares donde hay hojas y a los lugareños les explicamos nuestra técnica y en qué trabajamos. Y ahorita ellos se han convertido en nuestros proveedores porque cuando decimos ah, son flores, ah, son hojas, todo el mundo dice qué fácil, va la corta y ya. Claro que no, necesitamos un promedio de 60 hojas para cada pieza y nosotros hacemos una producción de 5 piezas por cada diseño, desde la talla S a la talla M. Luego que nosotros nos proveen de las hojas, las limpiamos, se retira toda la que tenga algún daño porque tiene que ser la hoja perfecta para que quede muy definida. Adelante ya hemos lavado las telas, las telas solo pueden ser algodones, sedas, lino, bambú, todo natural porque esta técnica es precisamente 100% natural. Es otra forma de vestir, nosotros estamos vistiéndonos de cada hoja, de cada flor, de cada árbol que hay en la naturaleza, le damos una segunda oportunidad de vida. Y eso me ha gustado mucho porque es una forma como de reciclaje. Así es. Yo estoy viendo que hay por aquí, tal vez nosotros podemos mostrar más, que no solamente hacen vestidos, sino que hacen diferentes accesorios, ¿verdad? Estoy viendo por aquí que está esta chonguita, está aquí este como estuche también, estos también son hechos de hojas. De hoja, eso es de hoja de teca. Ok, y ese es el árbol maderable. Es un árbol maderable, ese es el primer fin, pero a través del tiempo hemos descubierto que tiene un poder increíble para pintar, tiene una sustancia que se llama un pantanino fuertísima. Entonces, eso es lo que buscamos para que la tela imprima. Mire, aquí tenemos precisamente lo que nos menciona, que es que tiene que ser una hoja perfecta. Tú puedes ver acá, y ya lo vamos a mostrar justo a cámara, pero que usted lo vea desde casita, vea que podemos ver justo cada ramita de la hoja a la perfección de cómo se detalla en esta camisa. Y esta también, que me, no sé, con temor a equivocarme, te imaginas, para ir a la playa, y se veía muy bonito. Y me encanta también por el tema de las telas que utilizamos muy ad hoc a nuestro país, porque con este calor que últimamente estuvo haciendo la semana pasada, pues creo que son telas que realmente nos ayudan a respirar y a crear looks muy, muy frescos. Y esto no se borra, no se lava, o cómo debe de ser el mantenimiento de este tipo de prendas. Fíjense que antes de que nosotros las mandemos a los talleres y posteriormente al mercado, hacemos tres pruebas. Luego de que se ha cocido, las lavamos y usamos un ciclo de la lavadora, únicamente para prueba. Si no se destiñe, si no se caen los colores, entonces le hacemos una prueba de luz, que la tenemos en el sol un promedio de tres a cuatro horas cuando el sol está más fuerte. Si no se destiñe, hacemos la última prueba, que es la prueba de rasgado, donde tenemos unas piezas de madera y empezamos a frotar las telas. Si no tiene mota, si no se daña, entonces esa tela ya está lista para que vaya al taller a que nos confeccionen todas las prendas. La recomendación es lavar a mano, lavar con jabón líquido y secado en sombra. Si usamos la lavadora, se daña, porque la lavadora lo que hace es estirar las fibras. Al estirar la fibra, lo natural se cae, lo sintético queda, pero lo natural se cae. A mí me parece increíble que esto sea como una hoja. Esto me parece. Se ve como que es una impresión de esas normales. Es hoja de teca. Qué increíble se ve y qué bonito. De verdad, ese es un vestido que está fabuloso, se siente riquísimo, porque aquí en El Salvador estas telas son las que nos encantan. Mira, Adri, este te queda perfecto. No, yo siento que se nos va a desaparecer de esta mesa más tardecito, ¿verdad? Se va a perder, se va a perder. Mira, algo que me llama muchísimo la atención es que, por ejemplo, ya Pame mencionaba este vestido en específico, acá justo nos trae las instrucciones que dice es hoja de teca. Ahora, yo quisiera saber, obviamente, la hoja va cambiando el colorido, es decir, por ejemplo, el estudio decía que es de otro tipo de hoja, este dice que es de hoja de teca. ¿Cuántas opciones de colorido? Porque por aquí también en mesa, vamos a ver más adelantito, tenemos una opción en naranja, súper bonito. Más o menos, ¿qué colores? ¿Podemos crear el color que sea? ¿Cómo funciona? No, la mayoría son en tonos rojizos, cobres, café, hasta el naranja. Ok. Dependiendo también del tipo de tela, con la hoja, la hoja de teca es mágica. Fíjense que la hoja de teca, si yo la traigo de la costa, da tonos amarillos, oro, café. Si las traemos del área de Cojutepeque, o son sonate, son colores intensos, ocre intenso, intenso. O sea, que de ahí viene, como de Cojute. Yo cuando veo el color, digo, ah, estas son las hojas que trajeron de Cojute, de Son Sonate, de la playa. Yo quiero hablar de este también, Sandrita, que estamos viendo acá, para que ya pronto veamos como la demostración, esta solamente es una tela, ¿verdad? Sí, es la tela. Quiero que vean esto, se ve como que fuera una impresión digital, yo no sé, pero nos dice Sandra, puedo agarrar una aquí para mostrar, que es, esta flor, ¿cómo se llama esta flor? O sea, miren, esto está impreso acá, yo todavía no sé cómo lo logra, así de perfecto, pero ¿cómo fue esto? Fíjense que, les decía que una vez que tenemos nuestras hojas y las telas preparadas, trabajamos en una mesa de dos metros, de acero inoxidable para que no dañe la tela, entonces ponemos nuestros lienzos, nosotros hacemos lienzos de dos yardas por pieza y previamente nosotros tenemos nuestro bosquejo, bocetamos cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a colocar, en papel de dibujo y con lápiz, mi hija Adriana, ella estudia diseño de producto artesanal y es la que me apoya en el diseño, ella le gusta mucho diseñar, yo le digo, mira, necesito esto, y empieza a dibujar y ella me boceta, una vez los tenemos, ya empezamos, empezamos ya, en la obra de arte, tendemos nuestras telas y sobre ellas vamos colocando las hojas, estas son hojas de eucalipto y esta es la flor de cosmos, la que acabamos de ver, se logra ver ahí en pantalla, vamos a intentar mostrarlo en pantalla para que ustedes de casita también lo vean y vean esta parte del proceso, es decir, ahorita les habíamos presentado pues el resultado que ya Pamela les mostraba pues cómo se veía en una tela, pero este es el momento preciso a donde todavía está, digamos en creación, ¿no? En creación, o sea, todas las telas pasan por ese proceso, que lo vuelven como en plástico, si colocamos las hojas, las cubrimos y los ponemos en plástico, ¿por qué en plástico? La idea es que usemos materiales que conducen calor, el tubo debe de ser de metal, si es posible de cobre, porque el cobre calienta con gran facilidad, entonces luego colocamos las hojas, enrollamos y pasamos al siguiente, al siguiente paso que es la cocción, si nosotros queremos colores definidos, se hace al vapor, si queremos como esta, hojas definidas, hojas definidas. Sí, que se ve perfecto el diseño. Pero si queremos hojas difuminadas como esta, si ustedes lo ven, no es como las otras, se hace bajo agua, hirviendo directamente en el agua, para que se difumine y solo quede como la sombra de la flor o de la hoja que nosotros estamos utilizando y posteriormente se lava, se tiene que lavar inmediatamente porque si no, sigue corriendo los fijadores que usamos, siguen corriendo y se van difuminando mucho más. Esto primero se hace la tela, ¿verdad? Y luego ya se confecciona el vestido, la blusa o lo que se necesite. Ok, y más o menos cuánto tiempo se queda aquí reposando, por ejemplo, para justo este diseño que nos ha traído que todavía está en proceso, cuánto tiempo hasta que ya lo ha gustado, ya comienza y dice, bueno, la tela ya está y ya podemos diseñar. Nos estamos en un promedio de seis horas un día porque primero lo lavamos a mano, se seca, después lo hacemos en una lavadora, otro ciclo, se seca. Posteriormente, dos o tres horas de luz ultravioleta para ver si la luz no lo daña. Si pasa eso, hacemos la última prueba que les decía que es el rasgado, donde empezamos a frotar las telas y si no se daña, entonces ya está lista para el taller. Qué bonito. Ahí estábamos viendo también en pantalla este vestido que está en la par suya, Sandra, esa es una hoja diferente, no sé qué tipo de hoja es pero me da la sensación como que fuera de maple, se ve. Sí. Entonces, bien bonita. Fíjese que esa es hoja de liquidámbar. ¿Hoja de qué? Liquidámbar. Liquidámbar. De hecho, vienen siendo como primos de los que usted me mencionaba. Yo sabía que no era maple porque es como más de lugares helados. Sí, lo que pasa que dependiendo del clima toman el color, nosotros solo tenemos verdes amarillas y cafés y no es muy común, no es muy común ver este árbol, se encuentra en Chalatenango y en el volcán, son los únicos dos lugares donde se puede. Me encanta, Sandra, porque ustedes también conocen de plantas y árboles y todo eso. Hemos tenido que aprender, hemos tenido que aprender. A mí lo que me llamó mucho la atención de este vestido en particular del que estamos hablando, que vemos en Maniquía ahorita, es ese efecto de como unas pequeñas gotitas en tono morado, ¿cómo se crea eso? Fíjense que esa es cochinilla, esto lo cultivan en México y se da en el nopal, ellos crían este tipo de, son como escarabajos, pero cuando muere, la hembra, únicamente la hembra, se utiliza porque da el color, en cambio el macho no, pero hasta que está muerto, entonces ya muertos lo disecan y ya lo exportan, nosotros lo traemos a veces de México o de Ecuador que son muy buenos, entonces lo que hacemos es que cuando viene, lo deshacemos en un mortero y el polvito lo hacemos como que usted está salando algo, solo soltamos, soltamos el polvo, poquitísimo para que no se quede la mancha, si usamos mucho más, se pierde la idea de solo los puntos. De verdad que ha sido una idea que me ha parecido bastante increíble, qué bonito la verdad, se aprecia muchísimo el trabajo que hace usted con su hija Sandra, porque según la entendí son dos, verdad, que de trabajo, o más el equipo probablemente que trabajan para hacer estos bonitos diseños y espero que le siga yendo muy bien, verdad, que esto incluso trascienda las fronteras de nuestro país porque habla de lo bonito que El Salvador trabaja y también de todo el bonito ecosistema que aquí hay, o sea, también se puede ver reflejado en una tela. Sí, habla mucho del talento nacional, así que de verdad que yo siento que se me va a desaparecer uno de esos vestidos por ahí y me declaro desde ya fan, de verdad que le agradecemos mucho el habernos acompañado esta mañana Sandra Funes, ya lo mencionábamos, joyas y añil ahí en pantalla, usted tiene también los contactos para que si algo de esto le gustó o si quiere seguir viendo muchísimo más del arte realmente que Sandra, su hija y todo su equipo desarrolle, pues los pueda encontrar. Nosotros continuamos con más de Hola El Salvador. 9 de la mañana con 42 minutos y seguimos con más, vamos con nuestro ¿sabías qué? Y esto es bastante interesante, todo ocurrió en la ciudad de Cleveland. Saben que esta ciudad liberó más de un millón de globos y esto terminó en tragedia. Veamos qué fue lo que sucedió. ¿Sabías que una ciudad lanzó más de un millón de globos y terminó en tragedia? El lanzamiento de medio millón de globos en 1986 fue un evento planeado como parte de la celebración del 75 aniversario del 75 aniversario de la ciudad de Cleveland en Ohio, Estados Unidos. La idea era liberar cientos de miles de globos biodegradables llenos de helio en el aire para poder crear un espectáculo impresionante. Sin embargo, lo que inicialmente se concibió como un acto festivo se convirtió en un desastre ambiental y de seguridad. El 27 de septiembre del 86 en el estadio municipal de Cleveland se llevó a cabo el lanzamiento de globos. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas desafavorables incluyendo vientos fuertes y lluvia los globos quedaron atrapados en el aire y se dirigieron hacia el lago Eri y áreas circundantes. Este evento tuvo consecuencias desastrosas. Los globos liberados bloquearon la visibilidad de los aviones en el aeropuerto cercano lo que provocó la cancelación de varios vuelos y puso en peligro la seguridad de los pasajeros y tripulantes. Además, los globos cayeron en el lago Eri y en áreas terrestres causando daños a la vida silvestre, contaminación ambiental y problemas para los residentes locales. El incidente del lanzamiento de globos de 1986 se convirtió en un ejemplo de los riesgos asociados con acciones irresponsables en nombre del entretenimiento a la celebración. Además de los daños ambientales y de seguridad, también generó controversias legales y debates sobre la planificación de eventos públicos y necesidad de considerar cuidadosamente las posibles consecuencias de tales actividades. En última instancia, este evento sirvió como una advertencia sobre los peligros de las decisiones impulsivas y la falta de previsión en la organización de eventos a gran escala. Gracias por continuar con la señal de Hola El Salvador y mire, yo le tengo un consejo muy importante. Fíjate bien y te irá bien. Confía en el sello azul de la confianza por su peso exacto, buen servicio y puntos Zeta premia. Zeta gas, el gas que te rinde más. Y ahora, yo sé que usted si de repente desayuna por la mañana unos hot cakes o desayuna de repente frutita, hay algo que no le puede faltar y es la miel. ¿Qué le parece si conocemos un poco de los beneficios que tiene la miel? La miel es un alimento naturalmente dulce y apreciado por su sabor único y sus numerosos beneficios para la salud. Su importancia radica en riqueza nutricional, propiedades medicinales y versatilidad en la cocina. Desde el punto de vista nutricional, la miel contiene una mezcla de carbohidratos naturales, principalmente glucosa y fructosa, que proporcionan una fuente de energía instantánea y sostenible. Además de los azúcares, la miel alberga una variedad de vitaminas y minerales, como la vitamina C, calcio, hierro, potasio y magnesio. La miel también es una fuente de antioxidantes que ayuda a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo y la edad. También los antioxidantes presentes en la miel pueden proteger las células de daños causados por los radicales libres, contribuyendo así a la salud a largo plazo. Además de su valor nutricional, la miel se ha utilizado históricamente con fines medicinales. Tiene propiedades antibacterianas y antisépticas naturales, lo que la convierte en un remedio eficaz para el alivio de la tos y la irritación de garganta. La miel se puede consumir sola o mezclada con otros ingredientes, como el limón o jengibre, así para aliviar los síntomas de resfriados y gripes. La miel también se ha utilizado en la cicatrización de heridas y quemaduras debido a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Al aplicar la miel en una herida o quemadura, se crea un ambiente que favorece la curación y la prevención de infecciones. La miel es un edulcorante natural que puede mejorar el sabor de una amplia variedad de alimentos y bebidas. Su uso en la cocina es versátil, desde endulzar tés y cafés hasta aderezar ensaladas y glasear carnes también. Reemplazar azúcares refinados por la miel en la dieta puede ser una opción más saludable. Además, existe evidencia que sugiere que consumir miel local puede ayudar a reducir las alergias estacionales, ya que la exposición gradual al polen local a través de la miel puede fortalecer el sistema inmunológico y reducir las reacciones alérgicas. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador y siempre tenemos también muy buenos tips que compartirles a todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre los beneficios de las mascarillas para eliminar esos puntos negros en el rostro. Conozcamos. Las mascarillas para puntos negros también conocidas como mascarillas peel off han ganado popularidad en los últimos años debido a su capacidad para eliminar las impurezas de la piel especialmente en puntos negros. Estas mascarillas suelen contener ingredientes como carbón activado, arcilla, ácido salicílico o extractos naturales que ayudan a limpiar los poros y a eliminar la acumulación de sebo y células muertas de la piel. Al usar mascarillas para puntos negros es importante seguir algunos cuidados para garantizar su eficacia y evitar irritaciones o daños en la piel. En primer lugar es fundamental limpiar bien la piel antes de aplicar la mascarilla ya que esto asegura que los poros estén abiertos y también es muy importante que se pueda aplicar una capa uniforme y evitar áreas sensibles como el contorno de ojos y labios. Una vez aplicada se debe dejar actuar durante unos 15 a 30 minutos hasta que esté completamente seca. Es crucial no exceder este tiempo ya que podría causar molestias al retirarla y aumentar el riesgo de irritación. Al retirar la mascarilla se debe hacer de manera suave y gradual comenzando desde los bordes y tirando hacia arriba para evitar dañar la piel. Después de usar una mascarilla para puntos negros es importante hidratar la piel con una crema hidratante suave para restaurar su equilibrio natural y así prevenir la sequedad. Además se recomienda no utilizar estas mascarillas con demasiada frecuencia ya que pueden ser demasiado abrasivas para la piel si se usan en exceso. Con un uso adecuado y cuidados apropiados las mascarillas para puntos negros pueden ser una herramienta efectiva para mantener una piel limpia y radiante. Y ahora hablarles sobre Royal de Cameron Salinitas donde cada día es una fiesta y cada reserva anticipada es un boleto directo a la felicidad. Así que usted puede reservar y garantizar su diversión desde 89 dólares por persona por noche en acomodación triple. La diversión no espera usted tampoco debería así que planear sus vacaciones nunca fue tan fácil ni tan emocionante. Reserve en el mejor todo incluido y comienza a contar también los días para su próxima gran aventura. Siempre es importante reservar en los puntos de venta en Metro Centro San Miguel Santa Ana también en San Salvador y Centro Comercial Galerías. Puede llamar para pedir más información al 2209-3000 o a través de la página web www.decameron.com Vamos a continuar con más. Tenemos los siguientes tips de cómo organizar una boda. Tips para organizar una boda. Define cuánto estás dispuesto a gastar y mantente dentro de ese presupuesto. Considera los costos incluyendo el lugar, comida, vestimenta, decoración, música y fotografía. Decide la fecha de tu boda y reserva el lugar con suficiente anticipación. Considera el clima, la disponibilidad de tus invitados y la temporada alta de bodas. Crea una lista preliminar de invitados y ajustala según tu presupuesto y el tamaño del lugar. Investiga y contrata a los proveedores esenciales como el catering, fotógrafo, florista, DJ o banda. Define el tema y el estilo de tu boda, ya sea clásica, moderna, rústica o temática. Detalla cómo quieres que sea la ceremonia y la recepción. Considera la disposición de asientos, el orden de los eventos, el menú y las actividades como los discursos, el primer baile y el corte de pastel. Elige el vestido de novia y el traje de novio con anticipación. Planifica el transporte para los invitados y para ti mismo. Programa un ensayo de la ceremonia para que todos sepan qué esperar. En el día de la boda relájate y disfruta del momento. Confía en que tu planificación detallada dará sus frutos y crea recuerdos inolvidables. Los problemas de fertilidad son una realidad para muchas parejas en todo el mundo y pueden ser una fuente de estrés emocional y físico. La infertilidad se define como la incapacidad de concebir después de un año de relaciones sexuales sin protección. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres y puede ser causada por una variedad de factores. En las mujeres las causas comunes de infertilidad incluyen trastorno de ovarios como el síndrome de ovario poliquístico, problemas de las trompas de falopio, endometriosis y problemas uterinos como fibromas o anomalías congénitas. En los hombres la causa principal suele estar relacionada con la calidad de esperma como la baja concentración, la movilidad reducida o la morfología normal. Otros factores que pueden contribuir a los problemas de fertilidad incluyen la edad, el estilo de vida, el estrés emocional y ciertas condiciones médicas como la diabetes o la hipertensión. El diagnóstico de la infertilidad a menudo implica una serie de pruebas médicas tanto para hombres como para mujeres que pueden incluir análisis de sangre, ecografías, pruebas hormonales, análisis de semen y pruebas de función ovárica. El tratamiento para los problemas de fertilidad varía según la causa subyacente y puede incluir medicamentos para estimular la ovulación, procedimientos de reproducción asistida como la fertilización in vitro, cirugía para corregir problemas físicos o terapias de apoyo como la acupuntura o la terapia de pareja. Es importante reconocer que la infertilidad puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de las parejas y es fundamental buscar apoyo tanto médico como psicológico durante este proceso. Además, cada vez más personas están recurriendo a opciones de fertilidad alternativas como la donación de óvulos o esperma, la gestación subrogada o la adopción como formas de construir una familia. Este es el tema que vamos a desarrollar precisamente los problemas de fertilidad y es que cada 4 de julio a nivel mundial se celebra el Día de la Fertilidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que conozcamos algunos problemas de la fertilidad. Para eso nos está acompañando la doctora Genara Patricia Guevara. Doctora, qué bueno que nos pueda acompañar en esta mañana. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado. Realmente es un tema muy importante la fertilidad. Definitivamente es un tema muy importante y que yo sé que muchos en casita de repente se pueden sentir identificados. Yo al principio de la entrevista les decía bueno yo conozco muy poco del tema pero sé que hay muchos que de repente afrontan retos al momento de decir bueno yo quiero crear una familia y muchas veces no encontramos tal vez cómo iniciar y lo mejor es asesorarse con uno de los expertos así que por eso precisamente recibimos a la doctora y vamos a iniciar hablando yo le preguntaba doctora pero de repente se pueden presentar retos al momento de la fertilidad no solo en mujeres sino también en los hombres. Así es. Sí, es correcto realmente ahora mundialmente se celebra el día de la fertilidad para hacer conciencia y visualizar a todas aquellas parejas que realmente tienen un problema reproductivo y también un llamado en general porque a veces no consultamos o no consultan nuestras parejas porque existen muchísimos mitos o muchos tabús respecto a esto. Eso doctora lo que pasa es que nosotros nunca recibimos una clase de educación sexual desde que estamos adolescentes a lo mucho solo es para conocer algunos órganos o nuestros órganos reproductivos pero no conocemos la consecuencia la causa de ciertas enfermedades entonces cuando ya estamos grandes hablar de estos temas con nuestra familia no lo hacemos de verdad no lo hacemos porque nos da mucha pena o porque no queremos aceptar que nosotros tenemos ese problema con nuestra pareja nos da mucho miedo pero hay diferentes problemas de la fertilidad podríamos decir que entre ellos se encuentra la endometriosis así es realmente existen muchísimas causas entre ellas como usted lo ha mencionado endometriosis es una de las principales causas de infertilidad realmente la endometriosis puede ser leve o severa y esto no va a ser proporcional uno podría pensar si tengo endometriosis severa es más fácil que yo tenga infertilidad realmente no no va de acuerdo a la severidad puede ser que tenga una paciente endometriosis leve y tener muchos problemas para poder lograr un embarazo ¿por qué? porque se ha visto que endometriosis disminuye la calidad de los óvulos y disminuye mi reserva ovárica entonces aunque sea una mujer menor de 35 años puede tener una baja reserva ovárica y ese es de hecho uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos día a día en la clínica pero ¿a qué edad podría una mujer presentar esos problemas de endometriosis? ¿desde la adolescencia? exacto o sea podría presentarse desde la adolescencia toda la edad reproductiva podría presentar y muchas veces no presenta síntomas sino que ya las pacientes llegan con infertilidad y es donde ahí se da el diagnóstico de endometriosis es decir nos damos cuenta hasta el momento en que realmente estamos intentando quedar embarazadas y no es un problema que hemos tratado durante los años previos ahora no solamente me imagino que la endometriosis es una de las razones por las cuales podemos tener infertilidad deben de haber algunas otras ¿cuáles serán digamos las más recurrentes o los problemas que usted ve más a diario llegar? uno de ellos es síndrome de ovario poliquístico ¿verdad? es bien frecuente actualmente también problemas a nivel de las trompas uterinas trompas de falopio ¿verdad? que son las que unen el útero a nivel de las trompas y que hace que pase el esperma a través de ellas y ahí se da la fecundación si hay una obstrucción a nivel de ellas pues no podríamos embarazarnos y por supuesto también factores meramente uterinos que hayan fibromas pólipos endometriales que no nos van a permitir que haya una adecuada implantación de un embarazo y por supuesto factores masculinos como ya lo mencionábamos previamente que también a veces a los hombres les cuesta muchísimo más consultar una consulta de fertilidad idealmente tiene que ir ambos mujer y hombre y usted tiene que hacer un análisis inicial de semen en el caso de ella para poder evaluar todo y ver si hay alguna 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 cosa que podamos nosotros mejorar las infecciones o algún problema autoinmune que tenga también eso podría llegar a ser una causa de infertilidad claro que sí por ejemplo con las infecciones a la cabeza ya que tú lo mencionas clamidia clamidia es de las infecciones más frecuentes que nosotros vemos tanto en el hombre como en la mujer y que me puede alterar y puede darme infertilidad ¿cómo? pues pueden crearse muchas adherencias a nivel pélvico y a la paciente puede alterarse la anatomía de las trompas de falopio y por lo tanto como les mencionaba las trompas de falopio son muy importantes para que nosotros podamos lograr un embarazo por ejemplo doctora ¿qué sucede? porque como usted ya lo mencionaba en un principio de repente tal vez nosotros no somos conscientes que tenemos un problema es decir yo me veo y no veo que tenga ningún inconveniente no he tenido problemas durante toda mi adolescencia o mi edad adulta mi esposo o mi pareja pues tampoco ¿cuándo es un momento en el cual yo digo ok estoy intentando quedar embarazada pero simplemente no sucede ¿en qué momento yo debería decir o después de cuánto tiempo debería decir ok ya tengo un año ya tengo seis meses ¿cuánto tiempo ha pasado y no lo he logrado? ¿en qué momento debería yo de a ver acercarme a ustedes y consultarlo? claro todo va a depender de la edad de la mujer nosotras son las que regimos ¿por qué? porque nuestra fertilidad es muy limitada entonces si tenemos menos de 35 años entonces es un año de tener relaciones sexuales de manera desprotegida sin lograr un embarazo ¿verdad? un año completo si tenemos 35 años a 39 años el tiempo se nos acorta entonces son seis meses de buscar embarazo teniendo relaciones sexuales de manera desprotegida y no lograrlo pero si tenemos 40 años y aunque nunca lo hemos intentado ese es el momento ideal para buscar ayuda ¿por qué? justamente por la disminución de nuestra reserva ovárica y como lo mencionaba realmente es un tema ahorita que es el más importante ¿verdad? era la reserva ovárica ahora como mujeres realmente postergamos nuestra maternidad y entonces porque queremos realizarnos profesionalmente queremos hacer muchísimas cosas pero también ahí va la concientización de este día el poder nosotros educarnos empoderarnos y poder preservar nuestra fertilidad eso y yo creo que ahí se ha tocado un tema muy interesante y que realmente a mí en mi caso personal me llamaba mucho la atención y es que nos mencionaba que realmente a los 35 años a ver hay un hasta aquí ya decía Nayance que de repente pues claro el tiempo va pasando etcétera y tal vez nuestro cuerpo de los 35 en adelante si marca una diferencia cuando queremos tener hijos ¿no? entonces me llamaba muchísimo la atención desde los 35 ya podemos comenzar a congelar nuestros óvulos realmente la edad ideal es antes de los 35 años porque nuestros mejores óvulos están 20-35 años esos son nuestros mejores óvulos después de los 35 como ya disminuye la calidad de cada óvulo entonces es más difícil que nos embaracemos de manera natural y hay muchas alteraciones genéticas entonces hay más riesgo de tener embarazos que tengamos una pérdida gestacional temprana o que este bebé pueda tener algún síndrome ¿verdad? a mayor edad se va incrementando esto entonces por eso es mejor congelar óvulos en esta edad porque vamos a tener mayor número de óvulos y mejor calidad de óvulos Doctora Guevara ¿y cuáles son esos tratamientos que pueden optar estas parejas o de repente las mamás que quieren ser mamás solteras también pueden decir ah bueno este es el tratamiento que mejor me conviene ¿hay diferentes tipos de tratamiento o solamente hay uno? Existen muchísimos tratamientos en cuanto a fertilidad y obviamente va a depender de la evaluación que nosotros hagamos hacemos la evaluación inicial a la pareja y después de eso nosotros podemos dividir las técnicas o tratamientos de reproducción en dos baja complejidad y alta complejidad cuando decimos baja complejidad es la primera inducción de la ovulación que son pacientes que realmente son pocos digamos pocas cosas que nosotros podemos mejorar y que es fácil digamos de que podamos intentar un embarazo entonces eso significa que hacemos que la paciente ovule y se le día qué días exactamente tienen que tener relaciones sexuales inducción de la ovulación más coito programado luego que viene inseminación intrauterina la inseminación intrauterina también hacemos que la mujer ovule pero ya hay una capacitación en el esperma del hombre y ayudamos a poner el esperma a nivel del útero y por último en la alta complejidad tenemos fecundación in vitro la fecundación in vitro es que nosotros extraemos los óvulos de la mujer vía vaginal no hay que hacer ninguna cirugía estimulamos los ovarios para poder tener el mayor número de óvulos los sacamos los óvulos y nosotros los unimos con el esperma del hombre y llevamos al desarrollo de un embrión al tener el embrión que se llama blastocisto en el día 5 que es el ideal nosotros lo transferimos al útero de la madre para ver si logramos obtener un embarazo esa es una fecundación in vitro completa y como les mencionaba previamente la preservación de fertilidad es solamente llegar hasta el punto de sacar los óvulitos y congelar los óvulos hasta que una mujer decida realmente fecundarlos y ser madre posteriormente pero que tan efectivos pueden ser estos eso va a depender muchísimo de la edad de la mujer y si el esposo también tiene otras alteraciones a nivel del esperma entonces podría lograrse entre un 40 hasta un 60% de un embarazo en general por una fecundación in vitro por ejemplo pero hay pacientes que si tiene menor edad pues va a llegar hasta un 80 o un 90% y también va a depender de los intentos porque cada intento suma y aumenta esa probabilidad ok y por ejemplo doctora digamos que pasa en un universo paralelo que yo decido congelar mis óvulos y digo bueno no es que tenga 35 ya ojo no estoy diciendo eso pero digamos que dentro de un par de años yo digo bueno voy a ver si congelo mis óvulos ¿cuánto tiempo realmente se pueden mantener estos óvulos en espera hasta que yo diga bueno todavía los puedo utilizar de aquí a tantos años hasta el momento no hay un tiempo límite o sea podemos tenerlo 30 años 40 años a diferencia del esperma el esperma si después de 10 años congelado disminuye su calidad sin embargo todavía se puede tener algunos no pueden ser funcionales pero si disminuye su calidad el óvulo no ¿verdad? puede mantenerse y tiene una tasa de sobrevida hasta un 95% pero 10 años está súper bien claro que sí pero también mi pregunta viene sumado a lo que dice Adri vaya congelamos nuestros óvulos digamos que ajá con la edad que dijo Adri tengo 35 y yo de repente a los 40 yo ya estoy lista ya pasaron 5 años yo ya me siento estable económicamente y yo quiero ocupar esos óvulos ¿no va a ser un embarazo de alto riesgo para una mujer de 40 años quedar embarazada? siempre va a ser un embarazo podría ser un embarazo que vamos a estar más pendiente de alto riesgo después de que tengamos 35 años o más independientemente como se haya embarazado esa mujer no solo por haber utilizado una técnica de reproducción asistida significa que va a tener más riesgo para ese embarazo entonces en ese sentido sí se va a tener que evaluar por la edad ¿verdad? pero la ventaja también es que ha disminuido el cierto riesgo con respecto al embrión porque los óvulos eran de 35 años a que fueran de 40 años claro totalmente tiene mayor posibilidad ahora por ejemplo ¿qué sucede con todas aquellas parejas que de repente dicen bueno nos vamos a animar a realmente tomar esta opción ¿cuánto tiempo se tarda este proceso de lo que ya nos explicaba desde que ok se toma el semen se toma el tema de hacer del embrión ¿cuánto tiempo digamos es el proceso o cómo es ese proceso cómo se vive es realmente como una gestión normal o hay contraindicaciones cómo se vive ese proceso realmente desde que decidimos que esa paciente tiene que optar por ese proceso y ellos deciden realizarlo es desde el primer ya hemos hecho obviamente todos los estudios infecciones etcétera entonces nosotros iniciamos con el primer entre el primer y tercer día de menstruación a más tardar entonces todo inicia como el ciclo menstrual normal como tú lo mencionabas como cuando se logra una gestación normal entonces empezamos y el objetivo es dar medicamentos en este caso son hormonas que se llaman gonadotropinas para poder estimular ambos ovarios ¿para qué? para que vaya creciendo todos esos folículos teóricamente cada folículo tiene un óvulo ¿verdad? entonces nuestro objetivo como médicos es que todos crezcan entonces ese proceso de estimulación ovárica así se llama dura aproximadamente entre 12 a 15 días hay pacientes que súper rápido le crecen sus folículos menor tiempo pero hay pacientes por ejemplo las pacientes con ovario poliquístico a veces se pueden tardar un poquito más y pueden llegar incluso hasta 16 días esa es la estimulación y llega el punto en que nosotros vamos a extraer los óvulos hay un medicamento que nosotros aplicamos que se llama hormona gonadotropina coriónica humana que esa hace que terminen de madurar esos óvulos y se aplica la paciente ese medicamento y exacto va con horas exactamente 36 horas después se hace la extracción o captura ovocitaria o punción ovocitaria ¿para qué? para sacar los óvulos ¿cómo se hace el proceso? realmente el proceso dura aproximadamente de unos 15 a 20 minutos y es exactamente como que estuviéramos haciendo un ultrasonido vaginal ¿cuál es la diferencia? que va a estar en un lugar estéril en un quirófano ¿verdad? en el quirófano un lugar que está libre de tóxicos de hecho cuando hacemos el procedimiento todos en la clínica ¿verdad? como médicos anestesiólogos todos no utilizamos maquillaje no utilizamos loción la paciente igual llega ¿verdad? sin olores porque todo esto puede ser tóxico para los óvulos o para los embriones entonces está libre de todo entonces hacemos el ultrasonido vía vagina la paciente está con sedación no va a tener dolor y como les mencionaba dura de 15 a 20 minutos y se hace el ultrasonido y pinchamos digamos un ovario y de ese pinchón hacemos la aspiración de líquido de cada uno de los folículos pero es una sedación de cintura para abajo no es una sedación general y podemos mencionar acerca de los problemas de fertilidad pero en los hombres así es ¿qué ocurre con ese esperma o por qué ellos tienen algún problema de que no pueden llegar a tener hijos? bueno algunos de ellos son factores genéticos en los cuales ya el hombre algunos no producen espermatozoides y tal vez no se dan cuenta hasta que buscan un embarazo y es lo más común entonces cero espermatozoides es bien frecuente luego disminución también del conteo de espermatozoides hay alteraciones a nivel se llaman microdelesiones del cromosoma Y también es algo genético y que si logra tener un embarazo o logra tener un hijo hombre también se lo va a pasar a su hijo la descendencia la misma enfermedad cromosoma Y sí el hombre tiene XY ellos son los que deciden el sexo exactamente pero justamente si hay una alteración en el Y puede haber una alteración a nivel de fertilidad entonces eso se llama microdelesiones del cromosoma Y si hay una alteración ahí y eso puede generar o que no hayan espermatozoides dependiendo de la zona A, B, C, D puede ser que no haya espermas o que hayan en poca cantidad esos son más que todos genéticos pero también existen muchos que son endocrinos o metabólicos como el peso eso es importante y que si nosotros podemos hacer un cambio si está más gordito el paciente puede alterar mucho la calidad del esperma porque entre más gorditos producen más estrógenos y los estrógenos me alteran la calidad del semen en lo hacer ejercicio el fumar el fumar tanto para el hombre como para la mujer me va a afectar grandemente en la mujer me disminuye la reserva ovárica y en el hombre me disminuye también la calidad del esperma en los varicoceles que también es una situación más común en los hombres que son como las venitas saltadas a nivel del testículo y eso me puede afectar la movilidad de los espermatozones entonces todo eso puede presentar un momento y realmente se vuelve un tema muy complejo que a veces nosotros lo vemos como muy normal yo creo que en el día a día se habla como ya lo mencionaba la doctora desde un principio muy poco a veces de estos temas por tabú porque de repente no queremos mencionarlo y tal y realmente yo creo que hay muchas personas que afrentan día a día este tipo de retos y lo importante yo creo que es aceptarlo y hacer algo por ir modificándolo ahora por ejemplo doctora a ver decimos que los hombres tienen este tipo de retos pero esto como ya lo mencionamos al igual que las mujeres muchas veces no nos damos cuenta hasta el momento en que estamos intentando quedar embarazados ellos tienen alguna forma de darse cuenta en su día a día de tener un problema o un reto al momento de querer quedar embarazados los hombres si hay un problema anatómico si por ejemplo el varicocele que ellos muchas veces ya se nota la presencia de esas varices o si hay un problema de difusión eréctil o de eyaculación si ellos ven que no hay una eyaculación normal en ese caso sí más anatómico pero ya cuestiones metabólicas es más difícil que los hombres se puedan evaluar y por eso es que a veces cuesta más con ellos a la hora de hacer un diagnóstico por eso que cuando llega la paciente siempre se le deja un análisis seminal al hombre porque ya con eso nos va a decir cómo está el estado metabólico de un hombre por medio de un espermograma definitivamente son los que deben de ir a la consulta no debería ser individual tiene que ir en pareja ¿por qué? porque si ya nos hemos dado cuenta de que el hombre no tiene espermatozoides y cómo vamos a someter a la paciente y solo con ella a un procedimiento si al final es el problema mayor digámoslo así porque siempre es en conjunto siempre en pareja no se le echa la culpa ni a uno ni al otro porque es un problema de pareja ahora yo tengo otra pregunta y esta va para los hombres a ver yo quiero saber Adri yo quiero saber se ha pasado al tema fertilidad de este día bueno no vaya estábamos diciendo que las mujeres de repente nos puede a ver surgir un reto a partir de los 35 años y los hombres generalmente la ventaja de los hombres es que los hombres producen espermatozoides hasta que se mueren ¿cuál es la diferencia? que después de los 40 sí se llama edad paterna avanzada a partir de los 40 años y ya disminuye la calidad del esperma pero siempre va a producir espermatozoides a diferencia de nosotras nosotros nacemos con un número de óvulos específicos y desde que nacemos solo lo que hacemos en nuestra vida reproductiva es perderlos cada mes es lo que yo decía no me gusta que tengamos límites porque ellos no tienen límites y nosotros sí doctora le queremos agradecer por habernos acompañado por aclararnos todas estas dudas y sabemos que este es un tema de que aunque no lo hablemos muchas personas o muchas parejas en silencio están pasando por ciertos problemas así es y necesitan ayuda así que si usted es uno de ellos lo puede hacer su cita a través del 2508-4300 o también en redes sociales los puede encontrar como la TIF Fertility Center así los puede buscar y les da seguir y ahí puede ver todos los programas todos los tratamientos que ellos tienen de fertilidad muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación y pues hacer conciencia a las parejas y también los amigos porque es un tema muy difícil estarles preguntando a las parejas cuándo vas a tener hijos porque no saben realmente lo que les puede suceder sí mejor evitar esa pregunta porque es muy muy difícil no saben qué problemas están pasando cada pareja gracias doctora y nosotros vamos a continuar con más por supuesto y es que queremos que todos sean parte del nuevo país que se está construyendo sean parte del censo de población y vivienda El Salvador 2024 el nuevo El Salvador cuenta contigo Banco Central de Reserva Gobierno de El Salvador continuamos con más Bienvenidos a A PAK donde las oportunidades y la gastronomía no tienen fronteras hoy vamos a reencontrar nuestra pasión las grandes historias comienzan aquí Presenta Ay mire vamos a cocinar y a comer delicioso en esta mañana está conmigo el chef Raúl Rojas ya lo extrañábamos chef qué alegría que está con nosotros gracias a PAK también para hacer una deliciosa receta Correcto buenos días un gusto estar compartiendo con ustedes de nuevo y pues ya teníamos tiempo de no venir así que hoy nos dimos a la tarea de venir preparar algo nutritivo algo rico y fácil ¿Qué vamos a preparar hoy chef? Hoy vamos a preparar un sándwich es un sándwich de origen francés tiene diversas versiones pero vamos a preparar como la más clásica es un Madame Croquette que va a tener como ingredientes Madame Croquette me gusta el nombre ok va a tener como ingredientes pan integral vamos a tener una salsa blanca una salsa bechamel vamos a tener jamón de preferencia que ya esté curado que ya esté precocido queso un huevo sal y pimienta ok perfecto ahí estamos viendo en pantalla los ingredientes para que usted también si tiene ya en casa pues pueda sacarlos o ir anotando verdad esa receta y así poderla crear también un sándwich un Madame Croquette un Madame Croquette ok perfecto vamos a iniciar tostando nuestro pancín puede variar aquí hemos puesto pan integral por eso usted come pan blanco pan multigrano lo puede hacer sin ningún inconveniente usted prefiere el tostarlo en la cacerola correcto porque porque si podemos tener en cuenta desde la tonalidad del pan hasta la crocancia que uno puede tener en tostadora pues puede tener algún tipo de residuo que haya quedado así que lo recomendable siempre en cacerola de verdad me encanta ok perfecto en sartén esta salsa usted dijo bechamel que lleva la salsa bechamel esta es una mezcla de mantequilla harina leche ok se le coloca cebolla laurel clavo de olor y la moscada y todo como licuadito no se pone al fuego también y luego se derrite la mantequilla se agrega la harina se conoce como un rux y luego se va texturizando con el leche lo importante o lo bonito de esta salsa que es bastante versátil esto le podemos agregar queso y podemos darle ese toque esa sensación diferente ok en lo que toma textura nuestro pan vamos a colocar un pequeño molde vamos a colocar aceite también y vamos a hacer un huevo que conocemos como huevo estrellado ok ese huevito bueno el molde es para que quede perfecto correcto y ese molde usted prefiere los de metal o los de como silicón en este caso por el tipo de temperatura que vamos a utilizar va a ser metal ok va a ser inoxidable es lo más recomendable si lo vamos a dejar cocinando por ahí un tiempo super bien si miren que rápido y miren que bonito se ve el huevito ya nos va a quedar listo para preparar recordar que como APAC estamos ubicados en todo el territorio nacional estamos en Santana estamos en aquí lo vamos a encender otra vez ok estamos ubicados en Santana San Miguel Centro Comercial Las Aleas y Plaza Venecia en Soyapaco próximamente estamos por aperturar nuestra sucursal en Apopa ok entonces ya vamos a estar más cerca de nuestros amigos televidentes las instalaciones van a estar totalmente abiertas para que puedan visitarnos y ver donde se realiza la formación profesional que super bien para que todos también vayan anotando verdad y puedan sumarse también a APAC y por supuesto conocer todo respecto a gastronomía que de verdad que es todo un arte ahorita se va a condimentar un poquito un poquito sal y pimienta nada más ok que rico para poder tener ya listo ese sabor que no puede faltar ok y luego pues intensificar un poco el tema de el gusto ok super bien el huevito me gusta así que queda como más gordito también verdad para darle la forma como del sándwich correcto ok y que tipo de pan estamos utilizando este es un pan integral como les mencionaba puede tener un pan multigrano puede tener un pan blanco la idea es que nuestro paladar pueda percibir todas las sensaciones toda la textura y que a su vez también podamos quedar satisfechos con lo que buscamos ok en este caso la corteza si se va a sentir bastante crocante se puede palpar ya cuando demos el primer mordisco lo vamos a gratinar vamos a usar microondas la estructura en este caso ya vamos a tener nuestra primer parte del pan tiene que estar como tostadito correcto ok vamos a ocupar una cucharita para poder esparcir y colocar nuestra salsa de chamel a diferencia de un sándwich tradicional el que lleva algún tipo de aderezo que pueda estar presencia de grasa como una mayonesa una emulsión en este caso vamos a ocupar este tipo de salsa que nos va a aportar humedad nos va a aportar hidratación y sobre todo también va a incorporar esos sabores lácticos que buscamos en algún momento resaltado que rico en el tema del jamón vamos a utilizar dos tipos de jamones en esta ocasión vamos a utilizar un jamón virgilia y vamos a utilizar un jamón selva negra vamos a colocar una capa de queso antes de la charcutería del embutido que delicioso parte de lo que desarrollamos en nuestros diplomados en las diversas sucursales con la finalidad de que podamos tener una diferencia a la hora de generar un pan o un alimento que tradicionalmente estamos consumiendo totalmente que a veces decimos un sándwich y no es cualquier sándwich ¿verdad? sino que podemos ponernos más creativos y de eso se trata la cocina de eso se trata la cocina hay una doble capa de salsita bechamel correcto vamos a utilizar en este caso hasta tres capas va la segunda capa en la parte superior también lleva una capa de queso y al final vamos a colocar de nuevo nuestra otra porción de pan en este lado vamos a colocar queso ok ay no que rico y la verdad que todo lo que lleva queso a mi me encanta me encanta y ya le vamos a dar ese toque en el microondas si y el huevito todavía no todavía no ok se está cocinando un poquito la yema vamos con la parte final esto es como ya para generar una presentación distinta y puedes tener ya todos los ingredientes amalgamados para la presentación final aquí le ayudo bueno así que estamos esperando que la yema secosa ¿verdad? correcto hay algún tipo de producto alimenticio en este caso que por ejemplo los huevos benedictinos ajá donde la yema si literalmente tiene que estar en estado líquido a una temperatura controlada para generar esa percepción visual ok acá tiene que quedar ¿cómo? puede quedar a una textura no tan densa ni a una temperatura no tan líquida ok entonces vamos a llevarlo a microondas le dio tres capas de salsita tres capas llevaba el queso luego el jamón el jamón y luego el pan y otra capa de bechamel y queso correcto hoy lo va a gratinar vamos a llevarlo a temperatura para derretir el queso y poder presentarlo eso lo va a hacer en el microondas microondas aproximadamente por un minuto un minuto treinta va a depender de la calidad de nuestro queso y nada más ok perfecto yo estoy aquí pase chef estoy aquí viendo estoy cuidando el huevito chef así que en lo que está también yo les quiero decir que hay grandes noticias por parte de APAC y de verdad que súper emocionados nosotros acá en Ola El Salvador de anunciar que muy pronto ellos van a estar más cerca ya lo decía el chef en la nueva sucursal en Plaza Mundo Popa ¿verdad chef? así que todos se pueden preparar para vivir esta experiencia gastronómica única aquí estaba viendo que van a poder explorar van a poder aprender van a poder disfrutar también del arte culinario como nunca antes así que si ustedes están listos para descubrir nuevos sabores y técnicas ahí va a estar APAC ¿verdad? en esta nueva casa en Plaza Mundo a Popa que súper bien chef que van a tener esta nueva casa y bueno yo sé que mucha gente que está disfrutando de Ola El Salvador pues va a poder irse a APAC porque aquí ustedes siempre nos han traído recetas increíbles que se pueden aplicar también en casa pero estas solamente se pueden aprender si uno va a clase de cocina estamos con los diplomados de cocinero profesional pastelero profesional tenemos bartender administración de restaurantes y barismo lo que buscamos es generar profesionales capacitados en diferentes ramas vamos a sacar nuestro molde vamos a retirar el huevito ya ya solo esperamos el el sándwich o sea que el huevito va a ir encima correcto tenemos barismo también en nuestras sucursales en todas nuestras sucursales duración de 12 meses 18 meses tenemos horario AM horario PM horarios nocturnos de 5 a 8 para aquellas personas que desean aprender pero por tema de tiempo pues se les complica un poco está súper bien hay oportunidad para todos yo y que ya ya sonó el microondas vamos a ver cómo va quedando ese sándwich ese madame croquette es el nombre de esta receta y miren en pantalla también aparecen los contactos de apart para todos aquellos que estén interesados en aprender sobre la cocina que rico chef mire eso se ve pero sabrosísimo colocamos ah ya entendí el huevito que delicia si vamos a colocar nuestro plato de presentación ajá lo vamos a bajar vamos a retirar esto por aquí que delicioso se ve eso y lo va a partir verdad ay ya sé yo miren eso ve wow que riquísimo se ve y huele súper bien también un buen aroma los ingredientes están a disposición lo bueno de esta receta que la podemos replicar a discreción con los sabores las texturas que buscamos y pues en este caso tenemos aquí nuestro sándwich nuestro madame croquette mire que delicioso que rico chef eso se ve pero espectacular y huele ay no no tienen idea miren yo sé que ahí se ve el queso derretido riquísimo todo lo que lleve queso a mí me encanta chef y de verdad que súper bien vayan y aprovechen a APAC que está más cerca de todos ustedes y por supuesto ahí aparecen los contactos en pantalla 25 65 15 00 si usted quiere hablar APAC preguntar por todos los diplomados hacer alguna consulta verdad yo sé que están dispuestos a poder ayudarnos chef muchísimas gracias por traernos esta receta ha sido un gusto ha sido un placer vamos a estarnos viendo en estos próximos días los días martes por ahí reserva el horario cerca de esta hora para poder ver recetas sencillas prácticas sobre todo que tienen ese toque especial y espectacular ok ya lo vieron este madame croquette y me encanta la parte en la que uno puede probar vamos a continuar con más de hola el salvador gracias APAC bienvenidos a APAC donde las oportunidades y la gastronomía no tienen fronteras hoy vamos a reencontrar nuestra pasión las grandes historias comienzan aquí presentó es de la mañana con 42 minutos y vamos con nuestra sección de Notiola debido a lo que pasó en México y vamos a hablar un poquito acerca de cuántas presidentas ha tenido América Latina en toda su historia y es que saben que específicamente en la historia de América Latina han habido 13 presidentas tras la elección de este 2 de junio en México que ganó la candidata oficialista según los resultados oficiales preliminares ese número ascenderá a 14 y saben que se trata de un hecho sin precedentes en México ya que por primera vez estará gobernado por una mujer y a pesar de que los cargos ejecutivos siguen siendo ocupados mayoritaria y frecuentemente por hombres en América Latina el grupo de países que no ha tenido presidentas es menor al que sí ha tenido mujeres gobernantes con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras en 2021 y de Dina Boluarte a la presidencia de Perú en 2022 la lista de países latinoamericanos que han tenido una mujer como una jefa de estado o de gobierno se amplió la región cuenta con un total de 13 presidentas mujeres a lo largo de su historia aunque cabe aclarar que no todas han llegado a esos cargos por las mismas vías la primera presidenta mujer de un país latinoamericano fue María Estela Martínez de Perón en Argentina conocida como Isabelita llega a la presidencia de ese país en 1974 después de la muerte de Juan Domingo Perón a quien acompañó en la fórmula presidencial como vicepresidenta pero no sería hasta el 2007 de la mano de Cristina Fernández que en este país una mujer obtuviera la presidencia como candidata directa a ese cargo Cristina Fernández que sucedió a Néstor Kirchner fue reelegida en 2011 y entregó el poder en 2015 luego de complementar los dos mandatos la primera mujer en Latinoamérica en ser elegida directamente fue Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua que subió el poder en 1990 como representante de Uno una coalición opositora al Frente Sandinista de Liberación Nacional seguida por Mireia Moscoso en 1999 primera mujer presidenta de Panamá que ganó las elecciones contra Martín Torrijos hijo del ex dictador panameño Omar Torrijos en Chile Michelle Bachelet también obtuvo por elección dos mandatos presidenciales en 2006 y 2014 que terminaron en 2010 y 2018 respectivamente por su parte Laura Chinchilla ganó las elecciones de Costa Rica en 2010 cargo que ejerció hasta 2014 cuando terminó su mandato en Brasil Dilma Rousseff fue elegida en 2011 como sucesora del presidente Ignacio Lula da Silva la presidenta fue llevada a juicio político y destituida en el 2016 elegida en 2021 Xiomara Castro asume el cargo de presidenta de Honduras en general de 2022 y se convierte en la última mujer en ser elegida para presidenta en Latinoamérica hasta ese momento en el caso de Estela Martínez de Perón en Argentina no es el único en el que una vicepresidenta debe hacerse cargo de la presidencia mire y si hay algo que ha afectado a nuestro país las últimas semanas son las altas olas de calor pero no solo en nuestro país sino también en muchos otros países como es el caso de Estados Unidos y las próximas semanas lamentablemente esto empeorará y es que se acerca una cúpula de calor que dejará las temperaturas de más de 37 grados en el oeste de Estados Unidos mientras se continúa con incendios el calor abrasador y el peligro de incendios aumentarán esta semana en California y en el oeste de Estados Unidos a medida de que la cúpula de calor similar al verano se estacione sobre la región los termómetros superarán los 37 grados por primera vez este año en muchos lugares faltan solo unas semanas para el inicio oficial del verano boreal pero gran parte del oeste se sentirá como julio ya que las temperaturas subirán 11 grados o más por encima del promedio serán las temperaturas más altas del año hasta ahora en muchos lugares estas semanas están vigentes en advertencia al calor excesivo para más de 10 millones de personas en California Nevada y Arizona las advertencias son la forma más externa para una alerta de calor emitida por el servicio meteorológico nacional y se utilizan cuando se espera un calor peligroso generalizado el aumento de las temperaturas es causado por una cúpula de calor una gran área de alta presión que se estacionará sobre una zona atrapa el aire y lo calienta con abundante luz solar durante días o semanas el calor resultante se vuelve más intenso cuanto más dura esta cúpula térmica ahora vamos a cambiar un poco de tema ya les habíamos mencionado al inicio del programa y vamos a hablar un poco sobre cómo estamos sufriendo los cambios climáticos a nivel mundial y vamos a pasar a hablar sobre Alaska y es que fíjense los ríos se están volviendo color naranja y cuál es el significado de esto esto mantiene en alerta y muy preocupados a muchos expertos fíjense por consecuencia inesperada del cambio climático según este nuevo estudio los ríos y arroyos de Alaska están cambiando de color de un azul limpio y claro a un naranja oxidado debido a los metales tóxicos liberados por el deshielo de permafrost el hallazgo ha sorprendido a investigadores del servicio de parques nacionales y la universidad de California en Davis y el servicio geológico de Estados Unidos que realizaron pruebas en 75 lugares de las vías fluviales de la cordillera de Brooks en Alaska los ríos y arroyos de la cordillera parecieron oxidados y volverse turbios y anaranjados decían entre los últimos 5 y 10 años según este estudio publicado la decoloración y la nubosidad también son causadas por metales como el hierro causado también por el zinc por el cobre por el níquel y el plomo así han descubierto los investigadores algunos de esos metales son tóxicos decían para los ecosistemas de ríos y arroyos a medida que el permafrost se derrite y también expone las vías fluviales a minerales encerrados bajo tierra durante mucho tiempo miles de años así que todos aquellos exploradores que hayan viajado en alguna ocasión a las inmediaciones del río Tinto en Huelva o cruzando el charco hasta las lagunas del Parque Nacional Yellowstone se habrán quedado sorprendidos con el color anaranjado de sus aguas también en estos ríos así que esto es debido a las falsas actividades que ha tenido como consecuencia el cambio climático así que Alaska ya que indefinidamente de ríos y arroyos han sido mundialmente conocidos por la pureza de sus aguas pues ahora se están transformando en estos ríos anaranjados por esta liberación de altos niveles de metales tóxicos para los que se preguntan ¿qué es el permafrost? pues esta es una capa permanentemente congelada del suelo de la tierra que cubre grandes áreas del Ártico entra entonces en acción el cambio climático que hace que poco a poco esta capa se vaya descongelando en ese momento el agua se filtra e interactúa con minerales que han estado atrapados a lo largo de miles de años son los minerales que mencionaba el zinc el níquel el cobre el cadmío o hierro todos estos salen a la superficie y acá convierten los ríos y arroyos en masas de agua con un nivel de acidez parecido al vinagre o el zumo de limón con un pH en torno al 2,3 así que ahí estamos viendo esta contaminación que es especialmente llamativa cuando se visita la zona en helicóptero ya que el lugar que antes se veía con aguas cristalinas ahora se ve un manto naranja que cubre todo el curso de algunos ríos pastales frescos con un toque muy chulo de jalapeño la chula presenta lista nosotros ya en la cocina para cocinar con la chula y es que ustedes saben niñas que cualquier día puede ser picocito con la nueva salsita ranchera de la chula hecha de puros tomates y vegetales frescos y lo hemos comprobado cada vez que la abrimos ¿verdad? dale ese toque picocito a tus recetas cada día sin importar el día que sea la chula estamos listas para cocinar que vamos a hacer emocionadísima que vamos a hacer una carnita guisada mira deliciosa con un toque picocito de la chula así que vamos a ver la receta para prepararla en esta mañana hoy lo vamos a hacer de una manera fácil y rápida ¿verdad? porque estamos en televisión ¿qué ingrediente vamos a necesitar? miren niñas vamos a necesitar para esta carne guisada carne de res para guisar cebollita zanahoria papas guisantes cilantro claro que sí nuestra salsita ranchera la chula picocita que ya la tenemos por aquí a ver bueno estamos listos entonces nosotros ya habíamos medio cocido ¿verdad? la carne porque en la tele necesitamos que todo sea más rápido entonces la vamos a poner aquí para empezar a que se dore un poquito la carne recuerde que es la carne para guisar es la que nosotros vamos a dejar acá un momentito para que agarre saborcito con la cebollita que la Adriana claro que sí yo aquí ya la tengo lista pero ya dije que mi función es pasar paso de allá y ya solamente eso y comer eso y probar el resultado final solamente no hago más ya has hecho carne guisada Adri fíjate que honestamente no Adri ya has ingresado a tu cocina ya has hecho algo no no solo cereal no que desayunas o que se mancha fíjate que la verdad atún ya lo que no entienda nada la cocina total y completamente pero no ya podemos poner esto siento que vamos avanzando ahora vos sos de las que la salsita la chula le queda súper bien porque no hay que preparar la parte eso es precisamente lo que me encanta porque de verdad que solamente es ponerla en cualquiera de nuestros platillos preferidos y ya le da un sabor picocito que de verdad que a todos nos gusta así como no puedes encender la cacerola o el fuego lo puedes hacer en el microondas o solo se lo colocas y súper fácil la practicidad ante todo eso yo amo el olor a cebolla y al ajo siempre digo lo mismo a ver me encanta pero con el ajo hace un escándalo sí te queda impregnado en todo súper deliciosa sí pero huele muy rico vaya vaya yo digo que ya que dicen les ponemos la mitad nada más o quiere todo todo las expert todo muy bien sí todo todo porque aquí comemos mucho yo aquí sigo gorda ya bien sí aquí comemos mucho así que no importa qué beza ahí solo que se saltea un poquito y ya hay que la paga en los días en qué momento le ponemos si ya la cebollita ya se va a ir poniendo medio transparentosa qué rico qué rico ya ves ella ella está de bien yo vi que la paga si tiene habilidades le puso sensión hechas no yo creo que en la cocina aquí vas a aprender sí no ya vi en la cocina es igual que en la moda es inventar o sea es ir probando diferentes cosas para ver qué no va a salir lo mejor bueno totalmente totalmente a mí se me antoja una chula con unos nachitos fíjense deberíamos hacer algo así la próxima nachitos así como nachitos me gusta me gusta con mucho queso con mucho quesito encima y guacamole guacamole sí también ahí andamos antojo y le ponemos frijolitos de la chula también sí también se lo podemos poner todos listísimos ya qué rico qué rico acabo de comer pero medio hambre verdad más con este aroma tan delicado pero a la Ana se le vale que ande con hambre todo el día no hay problema yo amo a la Ana que come mucho ella sabe que amo pero decirle que cuando ando a dieta me odian no me odian me odian solo come ultra saludable no porque yo les empiezo a decir que no que no coman eso a mí me encanta vale la pena le digo entonces no lo coman a mí me encanta la Ana porque la Ana siempre anda como y ya comiste Adri y ya desayunaste Adri ya insisto de mamá verdad sí ajá ya ya salió aplicamos yo creo que sí ya vayan ok aquí tenemos nuestro yo creo que vamos a poner dos bueno ahí vemos para que realmente eso es lo que miran y fíjate es que tiene los trozos bien grandes de tomate es que tiene sí para que vean que efectivamente tenemos por ahí sí eso es frase de mamá sé paciente en la cocina sé paciente ya ven va ahí está pero ahí estamos comprobando realmente los trozos como vienen sí si vienen todos los trocitos le vamos a poner un poquitín de agua ahorita qué rico hasta ahí está mira adónde qué barbaridad no lo vi te lo prometo que no lo vi le pongo basurero a la Ana y no lo ocupo pero tampoco lo ocupo pero quiero que sepan que no lo aventé hay otro humo no lo aventó o el otro no lo aventó ahí lo dejó pero de ella quién es la que ay qué buenita miren ahí oficialmente cuando comience ya a hervir que ya casi va a estar le vamos a poner estos vegetales porque ya están cocinaros ya están cocidos mira qué deliciosa y aquí tenemos zanahoria que es papo sí y un poquito de cilantro y un poquito de cilantro te prometo que no lo vi yo estaba bromeando en el otro qué rico qué rico hoy sí uy no perfecto para ese almuerzo de verdad que sí ya medio hambre ya queremos comer creo que eso es lo único malo tenemos que esperar mira lo ideal es que hagan la papa y todo ya ahí pero como nosotros estamos entera tenemos que hacer más rapi porque esto si se tardan las verduritas se tardan un poquito sí la papa sobre todo y también la carne en el momento de que también se tardan sí estamos en versión express más que esta carne guisada normalmente suele ser bien dura sí entonces cuando la cocina tiene que pasar varias horas cocinándose para que llegue a una textura que sea agradable ajá sí como ya la corté ya ay sí pero qué rico huele me gusta sí yo creo que ya le pusieron sal y todo vamos a cruzarlo le ponemos un poquito podemos ponerle aquí está mi ladri vayan condimentemos pues vayan dale adri yo en la ausencia de la dani con permiso dani voy a quitar un momento si la adri es igual que la dani pero es que dice la dani la dani dice de que leyó un artículo o algo acerca de la sal ahora considera mucho más la sal yo digo que ya pero vos sos consciente si fue consciente la adri soy consciente sos de nuestro team verdad porque la dani le pone una libra o sea abre el bote vea y le echa medio bote va y pimienta un poquitito nada más vaya veas que si puedes cocinar si poner la sal en la pimienta cuenta claro que sí pasar de izquierda a derecha también cuenta el apoyo moral también cuenta todo es válido solo quitarle el humito cuenta solo hacerle así cuenta todo suma ay si que rico la verdad delicioso y mientras más ah no ya empezó a hervir si ya va yo siempre más la veamos niñas no va a estar nuestra cocina no sé si les pasaba a ustedes cuando horneaban algo en su casa ya querían comer uno así esperando que pudiera que saliera bien rápido vea no pero ahora si ya va si ya mira amo esa parte de la cocina yo también le ponemos la papa vea vamos super del ay que rico y las zanahorias lo voy a mover que bien se va viendo si mira es que la papa es indispensable en una carne guisante pero el guisante también o sea a veces no lo tenemos ese ingrediente en la mente y le da otro toquecito si si es algo que no tenemos como más yo compraré guisante porque yo no lo tengo en mi radar si verdad como que no nos acostumbramos mucho a tenerlo a la mano vaya ve y así porque no falta en nuestra la cena cada vez que queremos algo pero los guisantes los guisantes me llamamos la atención vaya niñas yo creo que ya está listo vea porque ya la papa ya la teníamos lista vea no ya ya está listo que delicioso miren esa carne guisada ya tenemos almuerzo que ricura de verdad ya tienen almuerzo está lindo te queda la servida fíjate para mí ya está bien bonito le queda mira así como organizadito todo mira que chula que chula esa decoración ya la hacemos les falta papita esto solo lo ponemos para darle como eso lo quito sola decoración y una zanahoria vaya y sale un platito y oficialmente es aquí el plato oficial de carne guisada junto a la chula que delicioso mire de verdad no tiene idea de como huele de bien y solo ocupamos dos bolsitas vea dos bolsitas si de la chula nada más mira que bueno eso OMG me encanta yo siento que ahora en la noche me voy a hacer unos nachitos si no los hicimos aquí en la noche voy a comer nachitos con la chula con permiso muchas gracias me retiro eso te daremos para tu cena de los nachos gracias gracias Adri también porque ya ves que ya podemos cocinar y bueno gracias a la chula por facilitarnos también los momentos en la cocina si usted también hace sus recetas compártelas con nosotros porque ya hemos también hecho recetas que las personas nos han enviado así que saludos para todos verdad y buen provecho si ya está preparando su almuerzo acompañado de la chula cualquier día puedes ser picocito con la nueva salsita ranchera picocita de la chula hecha de tomates y vegetales frescos con un toque muy chulo de jalapeño la chula presento poder bailar nuestra felicidad sentir mi vida amar no llena de bondad saber o tu hoy el salvador tu revista matutina que te llevará mucha alegría hoy el salvador hoy el salvador buen saludo buen saludo hablemos de planificación financiera para eventos importantes presten mucha atención porque planificar eventos importantes como alguna boda una graduación o cumpleaños requieren una cuidadosa gestión financiera para asegurarse de que el día especial sea memorable sin dejar una carga financiera a largo plazo la planificación financiera para estos eventos implica varios pasos clave para garantizar que se cumplan los objetivos y se eviten sorpresas desagradables es importante establecer un presupuesto que sea realista todo esto implica cuánto se puede gastar en total y desglosarlo en categorías específicas como lugar comida decoración entretenimiento etcétera es importante ser realista sobre lo que se puede permitir y estar preparado para priorizar los gastos según la necesidad y los deseos una vez que se establece el presupuesto es importante investigar y comparar proveedores también y servicios para obtener las mejores ofertas posibles sin comprometer la calidad todo esto incluye buscar diferentes opciones de lugares también proveedores de catering fotógrafos músicos etcétera hay que negociar negociar esos precios y pedir descuentos también esto puede ayudar a reducir los costos además también recuerden que es esencial mantener un registro detallado de todos los gastos y mantenerse dentro del presupuesto establecido esto puede implicar llevar una hoja de cálculo o utilizar aplicaciones de gestión financiera para realizar un seguimiento de los gastos y ajustar el plan según sea necesario otro aspecto importante de la planificación financiera para eventos importantes es anticiparse a los gastos imprevistos siempre es recomendable reservar un fondo de emergencia para cubrir cualquier gasto inesperado que pueda surgir durante este proceso de planificación o el día del evento además considerar la posibilidad de utilizar herramientas financieras como tarjetas de crédito con recompensas o programas de devolución de efectivo para maximizar los beneficios y ahorrar en ciertos gastos sin embargo es importante utilizar también herramientas de precaución y asegurarse de poder pagar el saldo completo cada mes para así poder evitar esos intereses adicionales la gestión financiera durante la planificación del evento esta es importante considerar las implicaciones financieras a largo plazo esto puede incluir el establecimiento de metas financieras a largo plazo como ahorrar para la compra de una casa o planificar para la jubilación asegurarte de los gastos del evento que no interfieran con todas estas metas siempre es muy importante para que nosotros podamos hacer un ahorro seguro y por supuesto cumplir el objetivo y así quedar más satisfechos así que si ustedes están planificando algún evento importante para este 2024 espero que estos consejos les funcionen esto fue salud financiera nosotros continuamos con Ola El Salvador y continuamos con más información fíjate bien y te irá bien confía en el sello azul de la confianza por su peso exacto el buen servicio y los puntos Zetapremia Zetagas el gas que te rinde más y recuerde que puede canjear todos esos Zetapuntos por diferentes productos como los que tenemos aquí u otros que va a poder encontrar en los diferentes centros de canje así vamos a continuar con más ver habla bueno si les gusta el miedo esta película es para ustedes definitivamente sé que muchos se pusieron un poco tensos verdad estar viendo esta película y yo decía para ustedes porque si tenemos entradas para que vayan a verla obviamente es clasificación para mayores de 18 años verdad así que si usted quiere ir súper fácil la premier es el próximo martes 11 de junio la otra semana va a ser en Cinepoli Multiplaza a las 7.30 y lo que deben de hacer es súper sencillo mandarnos a nuestro whatsapp 7893 7749 su nombre completo y número de Duy así es tal cual a través de nuestro whatsapp vamos a estar leyendo a nuestros ganadores así que si a usted le encanta estas películas de miedo estas oportunidades para que no se pierda y pueda asistir a la premier no a una función normal sino que estamos hablando de la premier va a ser este martes 11 o sea en una semana exactamente y recuérdese que quien gane las entradas tiene que irse directamente allá al cine porque aquí no tiene que venir aquí no van a haber entradas así que veamos por favor quienes quieren participar quienes quieren iniciar el cine imagínate de disfrutar los nachos los nachitos también ahí van a estar mis nachitos esperando con dos miren que les parece que ya rapidísimo tenemos al primer ganador que dice hola El Salvador quisiera ganarme entradas dobles por favor soy mayor de edad mi nombre es José Roberto Orellana López mis ojos no lo he en su Duy José Roberto pero ya se la ganó yo sí ahí está súper bien muy bien Roberto gracias por participar y lo hizo perfecto puso nombre completo y puso número de Duy así que se lleva su entrada doble lléguense al cine como dice Ana verdad no tienen que venirles a recoger acá sino que es por nombre por una lista le van a ir preguntando su nombre y usted da su Duy y ahí van a ver los datos ahí está buenos días quiero una entrada doble Wendy C. Baragalán Maldonado el número de Duy por favor le vamos a poner felicidad Adri que el requisito es que nos ponga su número de Duy y el nombre completo así sí se lo da no y súper fácil la verdad es que es súper fácil poner nuestro nombre completo y nuestro número de Duy e ir a disfrutar sobre todo de una premiere que yo creo que niñas eso es lo más emocionante de todo o sea ver antes que nadie estas películas que yo sé que son del gusto de muchísimos pero tenemos más ganadores mira aquí ellos están pidiendo tres dobles yo digo que sí se la damos se la damos ok se la damos bueno pues felicidades entonces a Wilber Reyes Doris Guardado Granados perdón sabes que cada uno de ellos tiene una entrada doble que lo más cada uno de ellos puede ir con un acompañante me encanta entonces le ponemos tres veces felicidades porque si ellos saben que se han ganado tres entradas para abrazarse por cualquier cosa por cualquier susto también ellos estábamos así viendo otra cosa agachada porque esas películas de miedo me cuestan a mí y yo pensaba y yo pensaba que era algo bonito por lo de la bella durmiante yo dije que princesa vamos a ir a ver Adri dijo sí yo Adri dijo la maldición bueno van a disculpar pero bueno pero quien sí la quiere ir a ver es otro de nuestros ganadores que aquí lo tenemos ya quiero pases Bayron Enrique Vázquez que nos deja ahí también su número completo de Duby felicidades ya tiene su entrada para el próximo martes súper bien Bayron felicidades vamos a ver quién más Ana Ruth Guardado miren ya nos dejó ahí su nombre completo número de Duby entonces felicidades para que se vaya a ver yo pensé que no iban a salir muchos fíjate pero ya veo que les encanta no están miedosas más que a las 7.30 digamos que empiece a las 8 quizás van a terminar no es tan tarde no niña pero yo no duermo después de una película de miedo no ni yo a ustedes no les pasaba que de chiquitas a mí me pasaba que yo veía una película de miedo y después tenía que ver una película bonita para que se me olvidara la de miedo para irme a dormir porque si no yo me iba a dormir con mi hermano cuando tenía miedo y mi hermano se enojaba porque le tocaba la puerta ay no aquí tenemos otro ganador para la premier mi nombre Janet Durán y nos comparto su número de Duby completo muchas felicidades Janet ya tiene sus entradas igual que Katerina le vamos a responder felicidades me gusta que nos pongan tengo 20 años soy legal para irme a ver ajá cabal exactamente porque para mí dijo mayoritaria sí no totalmente dice Laura Milagro Rivera ok felicidades dice deseo que me regalen los boletos con mucho gusto son dos boletos los que te vamos a dar amiga es una entrada doble entonces con tu nombre tú llegas tenemos un listado en Cineapoliz Multiplaza el próximo martes 11 de junio ahí está es la maldición de la bella durmiente como no me voy a confundir yo cuando decís la bella durmiente yo lo relacioné a la princesa yo dije bueno por bonita no la quieren vamos con otra pero cuando ya viste el trailer ya dije ya no a ver tenemos aquí otro de nuestros ganadores que dice yo quiero entradas José David Cerón y también Yesenia Isabel Guardado Peña le vamos a poner dos veces felicidades entonces muy bien para que sepan que cada uno tiene su entrada claro me encanta me encanta que ya lo sepan verdad y que ya nos envía el nombre completo y el número de Duy así que que bueno dice a donde es que va a ser va a ser en Cinépolis Multiplaza el próximo martes oigan martes martes 11 de junio a las 7.30 de la noche oigan así que saludos nos quedamos con Jeremías se lleva su entrada doble también y bueno es el último verdad en ganar gracias por acompañarnos así nos despedimos de hola si así ya se nos pasó rapidísimo bueno pues nos vemos el día de mañana miércoles que rápido va avanzando la semana chao adiós ¿me llaman? es como una hay Macarena mira yo te lo juro yo te quiero enamorar ¡pule! Macarena que es un hoyo que se llama vamos se llama que se llama de apellido Vitorino ¡Motín! y en la cura de bandera del muchacho ¡eh! Macarena que es un hoyo que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la cura de bandera del muchacho ¡eh! se lo dieron todo a mí ¡como polla! dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo a dar la alegría ¡Suscríbete al canal!